Dicen por ahí Que loca me volví Que solo hablo de Dios De la salvación Que ya no soy la misma Aquella que un día fui Que han cambiado mi vida Y mi forma de vestir Dicen por ahí Que loca me volví Que solo hablo de Dios De la salvación Que ya no soy la misma La carne La vivo por fe En el Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó Dicen por ahí Que loca me volví Que hablo de un ser eterno Y que su vida dio por mí Que desprecio las cosas La vivo por fe Cuando Cristo Jesús Dicen por ahí Dicen por ahí Dicen por ahí